La semana pasada se había dado la sesión correspondiente del día martes y entre los temas que se habían tratado en el orden del día había dos pedidos de informes uno presentado por el bloque de concejales radicales Berto Cipirini, otro pedido de informes presentado por la conceja Albonino así que, bueno, pues que nos comunicaron el miércoles y dije, bueno vamos el viernes a hablar un poco en el consejo sobre esos dos temas como eran pedidos de informes que fueron elevados, digo, de manera respetuosa los considerando, ya había dicho que mientras, digamos, mientras utilicen las minutas de comunicación para el tema de los ataques políticos no es mi misma intención hacer un diálogo al respecto de eso pero como estos estaban, dos temas, digamos, interesantes para tratar estaban bien planteados, fuimos el día viernes y, bueno, charlamos con los concejales y les informamos respecto de lo que solicitaban que era un pedido de informes sobre la cuestión de viviendas construcción de vivienda a través del operatorio de la provincia donde los puse al tanto de los últimos trámites, las últimas gestiones y los expedientes que se están tramitando que lamentablemente el análisis que hay que hacer es que cada vez la intervención de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo va retrocediendo en cuanto a la posibilidad de construcción de viviendas así que hoy prácticamente nos quedan de algunos planes iniciados donde había trece aspirantes, ya se fueron dando las renuncias y simplemente nos quedan un pedido de cinco viviendas para hacer a través de la operatoria del hotel propio de la Dirección Provincial de Vivienda esto ha resultado porque más de un aspirante está cambiando a la posibilidad del Procrear que es donde están consiguiendo efectivamente la posibilidad de la vivienda propia así que les informé todos los expedientes, todos los números que estaban tramitándose los expedientes que se iban cerrando justamente por la renuncia de todos los aspirantes así que bueno, nos quedan informados, los montos que son exíguos nosotros este año recibimos aproximadamente unos 50.000 pesos que se entregaban a la comuna de Humboldt de mano del gobernador pero que eran para reconocer gastos de un plan del 7008 que empezó ya por el 2011 entonces ya las partidas vienen atrasadas con la depreciación o la inflación o sea eso ya no era dinero que había puesto el municipio para no parar la construcción así que estamos recuperando la inversión de esa época y hoy el panorama es que terminar esas 4 viviendas que los mismos propietarios pusieron su dinero propio para poder terminarla junto con los municipios y nos quedan 5 pedidos de familia de un expediente que se había iniciado con 13 aspirantes así que esa es un poco la realidad en lo que tenía que ver viviendo y ahí analizamos la marcha del Procrear en San Carlos que sí que es muy satisfactoria Sí, el Procrear evidentemente ha cumplido las expectativas ¿Cuántas viviendas de Procrear hay en la ciudad? Del expediente se ha iniciado estamos pasando los 40 ya de que se han ido con los que fueron sorteados y beneficiados en su momento con el lote propio y de la operatoria que estamos haciendo con los lotes de propiedad del municipio yo ya he firmado 3 escrituras 3 escrituras donde ya pasó a titularidad y ya están condiciones de construir porque ya recibieron el anticipo financiero del plan este que se hizo en este año ya están andando muy bien y la verdad que en el hipotecario nos reconocen ese tema como muy importante así que de todos esos primeros 7 beneficiarios ya hay 3 que firmaron la escritura Bien y evidentemente con la dirección de vivienda y urbanismo de la provincia de Santa Fe no se logran acuerdos o al menos evidentemente no prosperan las gestiones y es una cuestión de fondos económicos pero tiene que ver con una cuestión económica para con San Carlos o para con toda la provincia porque muchos dicen bueno pero en otras localidades viviendas se hacen Sí, bueno también en la consideración de cómo reparte o distribuye la provincia nosotros no somos los mejores beneficiados en ese sentido en lo que es la dirección provincial de Biblia más allá que yo he tenido reuniones personales con el director provincial el arquitecto Ábalos pero bueno, en algunos lados se entregan algunas viviendas y en otros no bueno, nosotros acá no somos justamente los que más recibimos de la dirección de vivienda a pesar de que hay aspirantes pero bueno, las grandes ciudades se llevan los mayores recursos en este sentido y bueno, es una realidad quizá también que para los municipios de otro signo político no se encuentren tan beneficiados por eso las gestiones igualmente se hacen pero no tienen ese resultado pero bueno, afortunadamente la operatoria de Procrear a nosotros nos permite que se tengan respuestas desde otro lugar lo que estaba brindando el gobierno nacional con el ANSES y el hipotecario y que ha avanzado muchísimo la construcción en ese sentido y fíjese que en esa operatoria nos decía el gerente del banco hipotecario para toda la zona de influencia que tiene el hipotecario que tiene que ser en Santa Fe solamente estaban trabajando así en esta modalidad de la venta de terrenos fiscales municipales con tres municipios que es la ciudad de Santa Fe, el municipio de San Justo y San Carlos Centro y operatorias que van administrativamente marchan muy bien ¿Tierras fiscales en San Carlos hay? Sí, hay todavía otros lugares previstos que nos permite de alguna manera, lo que yo decía en otro momento rediseñar la política de vivienda si bien la respuesta es que tiene que ser desde el punto de vista nacional y provincial bueno, el municipio tiene que generar algunas condiciones para que las mismas se puedan hacer sobre en este caso la problemática del acceso al suelo ¿No? Sí